¡Socuras de tu padre! ¡Socuras de tu padre! Palmas izquierda, palmas a derecha, palmas a frente, palmas detrás Palmas izquierda, palmas a derecha, palmas a frente, palmas detrás ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Van palmadas! ¡Van palmadas! ¡Por aquí y por allá! ¡Van palmadas! ¡Aquí a los pies! ¡Van palmadas! ¡Aquí a los pies! Palmas izquierda, palmas a derecha, palmas a frente, palmas detrás Palmas de izquierda, palmas de derecha, palmas de clientes, palmas de atrás